¿Qué ocurre si ponemos en una coctelera, minidrones, inteligencia artificial y explosivos con un aderezo a los Black Mirror? Bien, pues que tenemos drones como armas inteligentes autónomas y curiosamente es algo que no da la sensación de quedar tan lejos. Sprutabots es un corto que pone a relucir esa idea como factible en un futuro no muy lejano y es una reivindicación contra la automatización de armas. En el corto se deja entrever, en formato presentación de producto, un minidrón que lleva una carga explosiva y reconocimiento facial. Puede matar a una persona de manera autónoma. Encaja sin duda la línea de utilizar drones en la carrera armamentística como el uso que hizo ISIS de drones o los drones francotiradores de Duke Robotics. Sin embargo en este caso se plantean dudas sobre los límites del desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en el mundo de las armas. A de que nuestra propia medicina no se convierta en nuestra peor enfermedad y no parte de las impresiones como público, sino que la cuna es la investigación universitaria en inteligencia artificial por parte de su creador, el profesor en la universidad de Berkeley Stuart Russell. De ahí que como el propio autor indica su meta sea ir mucho más allá de la especulación, busca mostrar de manera cercana el resultado de integrar y militarizar una tecnología de la que ya disponemos. En realidad, como hemos comentado antes, lo que muestra es el resultado de varias tecnologías candentes ahora mismo y que se hallan en mejora continua. De hecho, en el documental se expone un ejemplo de esa tecnología pensando a lo grande. Un enjambre de minidrones que pueden trabajar de manera colaborativa por un mismo fin y que son capaces de acabar con la mitad concreta de la población de una ciudad. Palabras que se escuchan en el corto y que llaman la atención. Las bombas nucleares están obsoletas. De momento hablamos de eso, de un futuro hipotético cuyo problema fundamental es la falta de control y el no establecer límites para salvaguardar la propia seguridad. De momento también comentar que lo que existe en paralelo al desarrollo de drones son maneras para acabar con ellos, desde águilas hasta bazookas que toman el control de los mismos. El tiempo dirá si lo que vemos en este corto se convierte en realidad o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!